Es muy grande, como ustedes pueden ver, la casa es muy grande, este era el dormitorio de mis padres, el dormitorio de mis padres de Esquineros, y desde aquí empezamos, desde este balcón, era un balcón, aquí había un balcón, yo pude verificar los primeros balazos de la guerra del Socavón en el año 47 cuando se levantó el coronel Mancheno contra el gobierno de Velasco Ibarra. Y también desde este balcón yo presencié los efectos del terremoto de Ambato, del primer temblor y luego del terremoto que vino 10 minutos más tarde de las 2 de la tarde, del 5 de agosto del 49. Y esta es la puerta principal de la casa. ¿Qué es la puerta principal de la casa? Vamos a entrar para ver si podemos ver de los nuevos dueños, que no sé quién será. Todo esto era el consultorio, no habían estas puertas, eran ventanas. Y adentro del consultorio el ingreso era por la puerta principal. Oiga señores, perdón un ratito, perdón un ratito señores, ¿ustedes viven aquí? No, 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 estamos ahí. ¿Puedo pasar un ratito? Eh, él es con llaves. ¿Alguien que le conozca? Sí No Ya pues a las 3 de la tarde Vamos a estar aquí Que tengan la llave para que nos permitan entrar Y que le filmen Más bien va a salir en la televisión No usted bueno o no Pero la casa La casa, como no Bueno señora, muchísimas gracias No, tal vez Ya ves Me dice de las escrituras Realmente Para nosotros es un honor Tener el gusto de mi padre Que fue un hombre distinguidísimo En la ciudad de Ambato No solamente en el área profesional De la medicina Sino en su vida pública Él atendió Hasta 3 generaciones de madres Aquí en la ciudad de Ambato Tanto es así que se dice aquí En la ciudad de Ambato Que mi padre ha atendido A Medio Ambato Que Medio Ambato es nacido en las manos de mi padre O sea que Y eso es casi sin exageración Yo nací en las manos de mi padre En esta casa César Enrique Viteri López Médico con enorme vocación de servicio Fue también un destacado político Tres veces alcalde de Ambato Casado con Marielena Paredes Borja Procrearon 5 hijos Osvaldo es el tercero Alimentó sus primeros sueños Con las historias de los grandes pensadores y artistas Que le contaban sus familiares más cercanos Cobijado por un profundo amor a sus padres Junto a sus abuelos Pasó su infancia en una céntrica casa de Ambato Donde empezó a trazar sus primeras líneas Y donde 70 años después Los espacios vacíos Aún guardan sus más intensas vivencias Ahí fallecieron tanto mi abuelo como mi abuela Y yo recuerdo pues el fallecimiento de mi abuelo Que yo era el nieto preferido Y fue el único que dejó herencia 500 sucres Me dejó ¿En qué año murió mi abuelo? ¿En qué año murió el abuelito? En 1943 En 1943 Aquí yo de niño En este mismo sitio En una Navidad Que estaban cerradas las ventanas Y me entraba un rayito de luz por esta ventana Yo me levanté y me encontré con los juguetes de Navidad Entre ellos un trompo De estos Que emiten música Un trompo musical Y entonces en este sitio yo jugaba con el trompo Estaba fascinado por el sonido Y por los colores del trompo ¿No? Entonces me recuerdo además la luz La luz que había en la habitación en ese momento Aquí era el comedor de la familia Aquí había el telé En este sitio estaba el telé Y aquí nos reuníamos en ciertas ocasiones Toda la familia ¿No? Presidiendo mi padre la mesa Y sonaba el teléfono Sonaba el teléfono a las 12 de la noche 12 de la noche a mi papá Que le llamaban de una casa Que la señora estaba por dar a luz Y mi papá tenía que salir Y dejarnos Con la tristeza de los niños Que nos deje el papá Pues no que el gusto de los niños Debería estar con los padres Entonces sufríamos nosotros Esto Experiencias también Un poco tristes de la infancia Lógicamente Pues no De haber pasado estos momentos Que a esa edad Pues son tristes Naturalmente No son mayores Pero que son parte De la vida De todo este espacio Que ahora está vacío ¿No? El espacio vacío Las habitaciones vacías Estoy pensando Inclusive pintar un cuadro Tal vez De recuerdos De habitaciones vacías ¿No? Tal vez en memoria De esta casa Que fue de mis antepasados Este es el dormitorio De mis padres Aquí Creo yo Puede haber ocurrido El motivo El impulso Inicial De mi De mi Inquietud Por el arte Y por la vida Aquí pues estaba Estaba la cama De mis padres ¿No? Aquí había un gran sillón Un gran sillón Un sillón muy grande Donde venía mi padre A mediodía ¿No? Después de su trabajo Con los periódicos Del día Se sentaba En esta parte En el sillón Exactamente En este puesto Aquí A leer Los periódicos Y yo Que tenía adoración Por mi padre Me tendría a sus pies Porque quería la atención De él Quería verlo Quería que me pusiera atención Entonces él iba depositando En el suelo Los periódicos Que iba Que iba terminando De leer Yo con un lápiz En los bordes De los periódicos Hacía rayas Aquí En esta parte En el suelo Hacía rayas Lo cual quiere decir Que debo haber tenido Pues unos tres años Antes de entrar a la escuela Porque no sabía Ni escribir Entonces esta necesidad De amor Esta necesidad De ser amado De ser atendido Por un lado Quizá Pienso yo Es lo que me impulsó A seguir en esta cosa De dibujar A ser la primera raya Etcétera A poner la atención De mi padre Que más tarde Puede ser la atención De mi pueblo Rayas que tomaron Forma y fuerza Se convirtieron En autorretratos En el primer dibujo Un Cristo Que regaló A su madre Antes de cumplir Los doce años Y viajar a Quito A estudiar la secundaria La capital ecuatoriana Lo acogió Por el resto de su vida Lo vio sufrir Y triunfar Luchar por un espacio Y realizar Sus primeras obras Inspiradas En los grandes Maestros universales En el Museo De Arte Coruñar Se desarrollaban Todas las actividades Artísticas De esa época Que era una belleza El centro de la ciudad Ahí cerca estaba El café 77 En la esquina del Correo El Correo El Radio Internacional Había la Facultad de Filosofía En la Chile Donde se daban conferencias Donde había discusiones Había una maravilla Y entonces La sala principal Del Museo de Arte Colonial Ahí se realizaban Todas las exposiciones Individuales Y colectivas Yo aspiraba A vender un cuadrito Para comprar materiales Para cualquier cosa Como es normal Pues no El artista también Tiene que vivir Tiene que comer Si el artista Si el artista no es Que vive del aire ¿No? Entonces Las señoras O señoritas Que trabajaban En el museo Estaban pues Atendiendo al público Y de pronto Una de ellas Vino donde mí Y me dijo Mire Hay una persona Que está interesada En comprar su cuadro Entonces Quiere hablar con usted Entonces Me acerqué Donde esta persona Que ya no me acuerdo Quién habrá sido ¿No? Y me preguntó Dice Sí, yo le quiero Comprar el cuadro Y yo Del susto Le dije Que no estaba de venta ¿No? Entonces No lo vendí No lo vendí Porque Me sentí aterrado ¿No? Cuando está Cuando está La tele en blanco Es una invitación Es un reto Yo me siento retado ¿No? Me siento retado ¿Qué voy a hacer? Sin saber Lo que voy a hacer Digamos El tema Ya lo tenía Pero ¿Cómo voy a resolver eso? Hay días Que estoy En mejores condiciones Que otros Entonces Son días Cuando casi uno Parece que no se hiciera nada Ningún esfuerzo Hay una conexión Tan directa Entre la mano El brazo El corazón De uno Parece que surge Sin hacer uno Ningún esfuerzo Entonces Es una maravilla Entonces Ahí Uno tiene que seguir ¿No? Seguir Seguir Hay días En que le cuesta trabajo ¿No? En que la cosa Es mucho más rígida Dura No se No se da Con esa Fluidez Y esa comunicación Interior Que uno tiene que tener En una época Muy dura De su vida A los 27 años Junto a Guillermo Muriel Aníbal Villasís Y Hugo Cifuentes Viteri decide Alejarse del Ecuador E ir a buscar Fortuna en Brasil La idea era Quedarme a vivir En Brasil ¿No? Porque aquí Yo no toleraba Estaba llevando Una vida Muy desordenada Muy mala Con Como le digo Con conflictos Gravísimos Y entonces Yo tenía Muy pocos medios Económicos Casi nada Reuní Unos poquísimos dólares Y decidí irme En contra de la voluntad De mi padre Me fui a la aventura Decidí a conseguir trabajo Ahí hice muchos dibujos Especialmente Muchos dibujos Me cautivó Me cautivó El tema de las favelas De los negritos Las negritas El paisaje De río Que era una maravilla Pues un paisaje Extraordinario Maravilloso Verdaderamente Y la bohemia ¿No? La bohemia Siguió la bohemia Mi obra es multifacética Y diversa Porque Yo no he tenido Una formación académica En el arte Yo no he estado Nunca en una academia De artes Ni en una facultad De artes Ni en una escuela De bellas artes Eso a mí me ha permitido Tener una libertad De acción Muy grande ¿No? Y no ceñirme A un solo camino Un camino estrecho Que a veces Es el que dan Las academias Cuidado Te salgas de esto Y uno tiene Que educar La visión La sensibilidad Para descubrir A través Es del objeto Arte Lo que está Atrás de él O sea La intención La vida ¿Qué le animó A un pintor A hacer un gesto Así? O hacer un gesto Así? ¿No es cierto? Que es muy diferente El olor es Para mí es una maravilla El olor El olor de la trementina Y es evocativo Es casi sensual Yo también me siento Como espectador ¿No? De ver De descubrir De saber Qué es lo que ha pasado Y el resultado Y en ese sentido Es una experiencia Fascinante Fascinante Porque yo soy El primero En descubrirlo Tres meses Soportó el calor De Brasil En 1958 Y a pesar De haber conseguido Trabajo Decidió regresar Para asumir La soledad En el frío De Quito Y ser calificado Por sus amigos Como el loquito De la Asunción Y América Ese viaje Es fundamental Porque cuando llegué Aquí al aeropuerto Pues yo llegué Sin un solo centavo Y tuve que recurrir A un amigo Para que me venga A recoger Y que me preste Cien sucres Que es con lo que empecé ¿No? Y fui a parar En este lugar ¿No? Que conseguí En forma muy especial Y pedí a mis padres De Gambato Que me presten Una cama Y una silla Que es con Todo lo que yo empecé Adelante Eso Quiebra un poquito La cintura Y ¿No? Y la pierna Ya A ver ¿Puedo empezar a dibujar? No El brazo ese No quiero que asome El derecho Atrás Eso Así No quiero que asome Si a mi Si se te quedó No quiero que asome El cuerpo humano no es solamente la forma, no es solamente el volumen, la luz o la sombra. El cuerpo humano es el misterio que lleva a una persona adentro. El artista trata de meterse en ese cuerpo y trata de comunicarse con el cuerpo, para sacar ese misterio, para sacar ese algo que no está solamente en la forma. Descubrir lo que está atrás, o sea, la vida. El arte es vida, el arte es vida. Cuando yo me enamoré de él, ¿por qué me enamoré de él? Me enamoré porque él me comenzó a hablar de las piedras, de los muros, de las cosas que uno ve una pared, uno ve una piedra, pero él me comenzó a hablar como un mundo tan especial y yo encontré que era tan fascinante que después ya quería seguirle escuchando e introducirme en ese mundo y ya no me quería apartar de eso, ¿no? Era como que me presentó una cosa diferente, un mundo diferente. No estoy trabajando con pintura, no uso pintura en estos cuadros. Estoy utilizando la tierra, el polvo de los volcanes. Y estoy utilizando el sol, estoy utilizando el sol, el sol que calienta. El sol que seca, ¿no? Y por otro lado, la pega que tiene agua, ¿no? O sea que ya ahí tenemos tres elementos importantísimos que son la tierra, el sol, el fuego y el agua. Viteri gana su primer premio en 1960. Es el Mariano Aguilera de Quito. Había terminado la carrera de arquitectura. En 1969, Viteri deja a su familia y viaja a España, donde vive varios meses solo. Fue una etapa especialmente difícil. Allí crea Navegante del Silencio. Antes de irse a España, hacíamos una tarde, mi hermana Carmen y yo barquitos de papel. Él nos enseñaba a hacer barquitos de papel, que después fuimos a depositar en una sequía. Y preguntábamos a dónde iba el barco, porque veíamos que este barquito que habíamos hecho se iba. Y entonces, al mismo tiempo, a uno le daba pena ver que el barco se iba. Y mi papá nos decía que lo maravilloso de ese partir era que de la sequía iba a ir al río y que del río iba a ir a la mar. Y realmente, mi hermana Carmen y yo estábamos absolutamente convencidas de que nuestro barquito, hecho con nuestras manos, iba a dar a la mar. Es un cuadro que hace referencia al unizaje del Apolo 11, que básicamente lo que contiene es un barco muy grande, hecho con la primera página del titular del ABC de Madrid, que dice El hombre pone el pie en la luna. Y yo creo que mi papá, una de las cosas que él siempre recuerda cuando estaba en España, es precisamente de esta anécdota, con una intención extraordinaria de hacer, ¿no es cierto?, esta semejanza entre la sofisticación de la ciencia o del hombre versus la ingenuidad y la imaginación del niño, ¿no es cierto?, da lugar a un cuadro como ese. Sus posteriores estudios y trabajo en antropología nutren su obra, especialmente la de los ensamblajes. Una muestra de estos se expuso en Buenos Aires a fines del 2003, con una gran acogida del público y la crítica. Empezó a trabajarlos en el año 68 como una forma de expresar nuestras raíces, nuestra cultura mestiza. Compuestos por muñecas de trapo elaboradas por humildes artesanas, que representan al hombre mestizo y al indio. Por casullas y objetos de la cultura popular andina, y por retazos de pintura, los ensamblajes representan un nuevo lenguaje. Son obras que heredan de lo occidental y lo nativo, de lo erudito y de lo popular. Provienen del mundo sacro y del profano, de las muchedumbres y del hombre solitario. Pero se funden una nueva presencia que tiene su color, su voz, su propio modo de ser. El pueblo ecuatoriano es mestizo, todo el pueblo ecuatoriano, sin excepción ninguna, con mayor o menor grado de mestizaje, eso es todo. Eso es todo. Y yo creo que es hora de que asumamos esta realidad, no para bien del país, porque otra cosa sería si es que los ecuatorianos nos sintiéramos orgullosos de nosotros mismos. Es decir, ser, esto que en el idioma, ese maravilloso idioma heredado de España, el español, el español de Cervantes, el español de Montalvo, ¿no es cierto? El que dice, hay dos verbos, ser y estar, hay que ser y hay que estar. Yo procuro y he procurado en mi vida ser y estar. Aquí estamos. El arte dinamiza a la sociedad, dinamiza a la vida de los pueblos. O sea, uno recibe del pueblo muchísimas cosas, ¿no es cierto? Y uno tiene que devolver al pueblo en el sentido convertido en arte. La atmósfera, y la atmósfera está hecha de qué, de un montón de elementos. En primer lugar, de la gente, ¿no? De la gente, lo que le da la gente a uno. Si uno sale a la calle, sale al parque, sale a un cine, sale al estadio, a la plaza de toros, se va a una fiesta popular, a una corrida de toros, ¿no es cierto? Todo eso le da a uno, le da aliento. Su tía, Alicia Paredes Borja, bibliotecaria de la casa de Juan Montalvo, ejerció una especial influencia en la vida de Osvaldo. Gracias a ella, desarrolló una profunda admiración por este personaje y por su obra. La mujer más erudita, seguramente, de la obra de Montalvo. Conocía al detalle, pues, toda la obra, el cosmopolita, los Siete Tartados, las catilinaros, las catilinarias, los capítulos que se olvidaron a Cervantes, es decir, toda la obra de Montalvo, y sobre todo, el espíritu rebelde de ese cosmopolita. Ella era una admiradora ferviente de Montalvo. Por lo menos yo he querido captar, pues, a ese personaje con un valor, con una fuerza interior. No el personaje que a veces los artistas, escultores, pintores le han retratado, pues, como un desmelenado, sino como el hombre que era, un hombre que admiraba, que apreciaba la compostura, el buen vestir. Era un hombre elegante, que caminaba por las calles de París, que sabía lo que era el roce con personas de alto nivel intelectual y cultural. Y entonces, pero que tenía una fuerza interior realmente extraordinaria, que es lo expreso en la mirada, en la mirada, en la fuerza de su mirada, y en la expresión seria, fría del rostro, no como debió haber sido Montalvo. El aire que existe en los dibujos es lo mejor de los dibujos, pero es necesario hacer muchos dibujos para que éste sea transparente. El sonido del dibujo es un sonido de silencio, que solo se escucha cuando el cuerpo y el aire son transparentes. Caminante del papel, con sol de tinta y aire. Cuando se dibuja sin dibujar, se dibuja puro dibujo, que dibuja cuerpo, tierra y aire. Yo soy un cristiano, ¿no? Yo creo en Cristo, hombre. No creo en ese hombre extraordinario que fue Cristo. Con su ejemplo, con su vida, ha supervivido durante dos mil años. Un Cristo que entró en su vida desde niño, quizás en uno de los tantos domingos en que de la mano de su madre acudió a oír misa en la Capilla de la Medalla Milagrosa, construida en 1902. Yo leíba al que se mu 43. Y yo leíba al que se quiere. Que se me tiene que dar la gracia de Dios iu and ho y iu y oh jesus. Retomé la visión de Cristo, y no solamente la visión, sino la experiencia de Cristo, desde el punto de vista de la psicología, con la psicología de Jung, que analiza los símbolos, desde el punto de vista de la geometría, la horizontal y la vertical, de la arquitectura, y todo ello ha ido confluyendo en una concepción estructurada profundamente, enraizada profundamente en mí. Creo en este sentido, en que América Latina, en el fondo, está profundamente enraizado el tema de Cristo. ¡Gracias! ¡Gracias! La muerte para mí es un estado que está íntimamente ligado con la vida. Yo he ligado a la conclusión de que la vida y la muerte van juntas siempre, no pueden estar separadas jamás. Desde el momento en que uno nace, empieza a morir. Por cada milésima de segundo que uno vive, hay una milésima de segundo que uno muere. O sea, no pueden estar separadas, están juntas. ¡Gracias! Vida y muerte, sol y luna, paisaje dramático de luces y sombras. La tauromaquia irrumpió en el alma del pintor desde que era un niño y acompañaba a su padre a capeas populares y corridas. Todos. ¡Aplausos! Fundacion. Tintin. Podencia no. Deση... De Do... Y de Te... Torero… Tu, Torero, torero Tiene arte, majestad Cuando abre su campo Que nadie más puede igual Gratul Tiene arte, majestad Tiene arte, majestad La tapiña ¡Tiene arte! ¡Verdad, madame! La verdad, la importancia que le hago siempre en relación a la idea de ese momento artístico durante una Correa de Toros, conlleva consigo la tranquilidad y el dominio absoluto que el profesional tiene que conseguir dominando al todo. Por eso, hay que lidiar el poder primero, hay que poder con él y a partir de ahí, todo ser humano tiene su capacidad o un don que le ha dado Dios, nuestro Dios, de expresarse artísticamente. Porque el arte es subjetivo, ¿entiendes? Es más difícil aprenderlo, descifrarlo, describirlo. Si no, no se puede. En un momento se hace, plim, y aparece, y desaparece. Lo que decía García Lorca, los sonidos negros, cuando se escucha el torero, ¿entiendes? No solamente se lo ve, sino se lo escucha, que llega muy rara vez. ¡Gracias! 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 Esto es una cosa difícil de explicar, pero no imposible. Es cuando se dibuja sin dibujar. ¿Cómo es la cosa? ¡Gracias! ¡Qué lindo! Hace ya mucho tiempo, por lo muy cierto, te abandoné mi tierra donde nací. En 1947, la sublevación de las fuerzas militares de Riobamba que defendían la Constitución, rechazando el golpe de Estado que había dado el coronel Mancheno contra Velasco Ibarra, produjo en Ambato una batalla entre las fuerzas leales y contrarias al gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias! Las fuerzas militares fuertes vinieron desde allá con la intención de irse a Quito. Pero el coronel Mancheno, que se sublevó contra Velasco Ibarra, en cambio vino con la tropa desde Quito. Los que vinieron desde Quito alcanzaron a llegar al socavón con el coronel Mancheno. Y los que vinieron de Riobamba, que vinieron por allá, por el sur, se quedaron en la loma. Entonces, ya no pudieron pasar de ahí ni los de abajo para allá. Y entonces empezaron a darse fuego, naturalmente por encima de nuestras cabezas. ¿No? Entonces, de ahí allá. Ahí había, de Riobamba vinieron hasta tanques, cañones. Y ahí era fuerza de infantería, de infantería. El año 47, que fue esto, pues yo tenía 15 años. Claro. 15 años. Entonces, yo estaba ayudando a curar a los heridos y muchos de ellos murieron. Muchos. Muchos. Me acuerdo exactamente la impresión que yo tuve de ver cómo las balas de los fusiles habían penetrado en las piernas, en los brazos, y les había hecho rosas verdaderamente. La carne, los músculos eran rosas. Era una carne molida que hace la bala cuando ha sabido explotar adentro. Todo esto yo participé durante el día y durante toda la noche pasamos ahí cuidando y atendiendo a los heridos y, como le digo, algunos murieron. Uno que, recuerdo, había sufrido un balazo en la vejiga. Otro jovencito que, con una suerte extraordinaria, le pasó una ráfaga de metralla por las piernas y solo las balas le pasaron rosando así. Tenía solo quemaditos. En toda esa parte ahí llegaban los cañonazos. Y atrás de estos edificios yo veía cómo algunas paredes fueron perforadas por las balas de los cañones. Y salía la humareda. Y por encima de nuestras cabezas sonaban, silbaban las balas. Silbaban las balas. Silbaban las balas. ¡ifieres! ¡Gracias! Este es un cuadro para mí muy especial. Es del centro del tema, los desastres de las guerras, es uno de ellos. Pero ha sido inspirado en una escultura de Caspicar, o atribuida a Caspicar, en el Cristo yacente de Caspicar. Porque yo me he querido nutrir de nuestro propio arte. Y aquí se ha dramatizado, porque he sentido un drama y he vivido. Se puede notar en la textura, en la pintura, en el color, el drama y en el dibujo. Este cuadro es el reflejo precisamente del drama, de la muerte. De la muerte, el drama, los soldados que caen en el campo de batalla. A veces gente anónima, completamente, que son los que dan su sangre. ¡Gracias! 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 Yo conocí casualmente a un pintor judío polaco, con quien hice amistad, que fue fusilado a los 14 años, dos veces. En el primer fusilamiento, le llegó la bala al hombro y se salvó milagrosamente. Le vuelven a fusilar, ¿no? Y pierde una pierna. O sea, se quedó sin pierna. Entonces, él andaba con muletas y pintaba hinchado en el suelo. Hicimos muy buena amistad. Después de unos años, fui a Nueva York y lo quise visitar. Lo llamé por teléfono y me contestó su esposa, su mujer, y me dijo que había muerto cayéndose en la bañera. Lo llamé por teléfono y me contestó su esposa. Aquí había una pared, no había este edificio, aquí había una pared. Entonces, se produjo el terremoto. Y la pared esta cayó en mis pies. Y la polvareda fue tremenda. Entonces, mi hermano se quedó aterrorizado. Y yo me lancé a entrar por aquí a rescatarle a mi abuelita, que estaba arriba. Ella vivía acá. Estas dos ventanas eran de la casa de mis abuelos. Y rescatarle a ella y a mis dos hermanos. A mi hermana Paviola y a mi hermano Mario, que quedaron arriba. Entonces, cuando subí, yo subí la grada, la escalera, pues, tambaleándome de lado a lado por el movimiento tan brutal del terremoto. Cuando pude sacarles a mi abuela y a mis hermanos de acá, que les encontré, pues, hincados. Entonces, mi abuela tenía acogida una santa en imagen antigua, ¿no? Hablando, rezando, ¿no? Yo recuerdo con claridad absoluta ver cadáveres desenterrados de ese momento ahí, de niñas, una niñita desenterrada, empolvada, unos cadáveres de adultos, etc. Un espectáculo dantesco, verdaderamente. Entonces, esto lo viví yo a los 17 años también. En mi pintura, ¿cómo se ha reproducido esto? Pues, yo creo que se ha represado en buena parte de mi vida. Y ahora está como aflorando algo que ha quedado represado en lo más profundo de mis sentimientos, ¿no es cierto? Un autorretrato del artista se encuentra en la famosa colección de la Galería de Gliuffizi, de Florencia. Reconocimiento a su vasta y trascendente trayectoria artística. La misma que le permitió quedar como candidato finalista al Premio Príncipe de Asturias en 1992. En Quito, cuatro años más tarde, inaugura el Centro de Arte Viteri que promueve diversas expresiones culturales y alberga su obra. Osvaldo ha sido siempre tan honesto consigo mismo, que es lo más importante. Que él, cuando ha comenzado a sentir que la obra que está creando él se le vuelve como un traje que ya le está ajustando demasiado. Entonces, él necesita buscar otra cosa, necesita renovarse. Él no puede quedarse en eso mismo. Él tiene que expresarse de muchísimas maneras, siempre, constantemente, permanentemente. Y eso encuentro que es realmente fantástico en él. Porque es casi como un niño que está siempre en búsqueda de algo nuevo. Está como... Tiene necesidad de hallar cosas nuevas que le produzcan a él una satisfacción interior muy grande. La conclusión que yo podría sacar es que en el arte uno no tiene que perder la ilusión. O sea, la afición. Porque eso a uno le mantiene vivo. Y eso hay que cultivarlo como una plantita. Regarlo con agüita para que esté viva. Para que esté viva, para que no se muera, para que no se duerma. Porque a veces todo el mundo somos humanos. Tenemos experiencias dolorosas en la vida y pueden ser muy dolorosas. Como yo las he tenido. Y sin embargo de eso uno tiene que ir cuidando esa plantita. Para que no decaiga, para que no se desmaye, para que no muera. Y para poder seguir viviendo, estar vivo a los 40, 50, 70 y si Dios quiera hasta el último, hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!